Hola, con este video quiero mostrarles acerca de cristalizar el piso, lo que sucede después. Con el tiempo, ese producto se va desprendiendo como papelito. Eso causa que ensucia más el piso, y más ligero se desprende en las áreas donde se camina más. Aquí les muestro la diferencia, el área que aún le queda de producto, y eso se le va saliendo como papelito. Y esta área ya no le queda de producto, se le fue y se ve mejor así. En el tiempo se va poniendo feo. Es mejor cristalizarlo, o dejarlo tal como de fábrica, así natural, y mantenerlo reluficiente, con buena limpieza.